Fueron las historias de terror de la abuela Josefa las que sembraron en mí la preocupación por comprender la maldad humana. Desde ese momento, entender lo que lleva a un ser humano a matar se convirtió en algo imperativo para mi vida. Hoy, después de 10 años de la publicación de la primera edición de Los monstruos en Colombia si existen, he comprobado que la maldad en nuestro país sigue vigente en nuevos casos de asesinos en serie, como el monstruo de Monserrate y El Loco de la Piedra lo confirman. Una edición actualizada dedicada a todas las víctimas que esperan justicia en Colombia.